La marcha del 12 de enero ha recabado un amplio apoyo durante todas estas semanas. Detrás de la pancarta de la movilización del sábado, encontraremos a personas de diferentes sensibilidades, creencias, ideologías, sectores o filiación política. Con su presencia, todas ellas mostrarán su clara voluntad de avanzar hacia el cambio en la política penitenciaria y un escenario de normalización, solución y paz en busca de arriba. Por encima de las siglas, en esta movilización tiene sitio la inmensa mayoría de las sociedades. Y es que la activación y movilización ciudadana será imprescindible para acabar con la actitud de bloqueo y cerrazón que mantienen los gobiernos de España y Francia en la actualidad. Estamos convencidas de que el sábado se volverá a escenificar de manera clara y nítida el deseo mayoritario de poner fin a la dispersión, desactivar la doctrina de 197-2006 o en favor de liberar a las y los presos gravemente en la paz. El cambio de la política penitenciaria vigente supondría un gran paso hacia adelante y un impulso positivo hacia la solución y la paz. Gracias. 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 Gracias.